El avance disponible de la telenovela Nadie como tú y las cosas se ponen cada vez más complicadas El capítulo finalizó donde vemos que Romina prácticamente le dice a Salvador que su vida corre peligro Son cosas que vimos en los avances del capítulo de hoy, donde Romina le pide a Salvador que se case con ella Y esto parece indicar que sí lo hará, ¿por qué? Porque tal vez por lástima o por... no sé, o algo así por el estilo Ya que el médico, el doctor le confirma que sí, que la vida de Romina depende de un hilo Y bueno amigos, como vimos en el avance lo más impactante es que en plena hospitalización de Romina Decide la idea de al final de cuentas casarse ahí mismo con Salvador Y vemos a la señora diciendo que se acepta a Romina como su futura esposa Así mismo por otro lado en el avance vimos que también Jonás le estaba diciendo a Jimena que ya quiere verla con el vestido de novia Así que ya veremos qué es lo que pasa De todas maneras ya habíamos visto el avance semanal y todo eso termina mal Pero lo de Salvador y Romina se desconoce lo que pueda pasar Música 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 Gracias por ver el video.